Los apagones son cada vez peores, no cesan, no se invaden en cualquier momento, a toda hora. El gobierno debe dejar de señalar tanto el pasado y hacerse cargo de los problemas del presente. El pueblo necesita que se resuelvan los apagones, el alto costo de la canasta básica y la inseguridad ciudadana. No es dinero lo que falta, es sensibilidad y liderazgo político. El país se construye con acciones concretas. No tengan duda de que con nosotros en el gobierno habrá directrices claras y el mejor equipo para que el país viva una nueva ola de progreso y de prosperidad.